Ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por primero, llegando comprarás, amor, vestido de novia, matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por primero, llegando comprarás, amor, vestido de novia, matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por primero, llegando comprarás, amor, vestido de novia, matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por primero, llegando comprarás, amor, vestido de novia, matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por primero, llegando comprarás, amor, vestido de novia, matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por primero, llegando comprarás, amor, vestido de novia, matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por primero, llegando comprarás, amor, vestido de novia, matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, ahora que te vas, que mi amor, ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por primero, llegando comprarás, amor, vestido de novia, matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, ahora que te vas, que mi amor, ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, si mi amor, irás a trabajar, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por primero, llegando comprarás, amor, vestido de novia, matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, 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 solo por un año, por primero, llegando comprarás, amor, vestido de novia, matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tu volverás, para estas amor, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, 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 si mi amor. Solo por un año, todo, llegando comprarás, amor, vestido de novia, Matrimonio ya llego, bailaremos suegrita, matrimonio ya llego, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tú volverás, para casarlo, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por dinero, llegando comprarás, amor, vestido de novia Matrimonio ya llegó, bailaremos hoy grita, matrimonio ya llegó, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tú volverás, para casarlo, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por dinero, llegando comprarás, amor, vestido de novia Matrimonio ya llegó, bailaremos hoy grita, matrimonio ya llegó, tomaremos Ahora que te vas, que mi amor, sola me quedaré, que pena, pero tú volverás, para casarlo, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por dinero, llegando comprarás, amor, vestido de novia Matrimonio ya llegó, matrimonio ya llegó, matrimonio ya llegó, matrimonio ya llegó, que pena, pero tú volverás, para casarlo, por el compromiso, si mi amor, irás a trabajar, solo por un año, por dinero, llegando comprarás, amor, vestido de novia Matrimonio ya llegó, bailaremos hoy grita